Pella, ábrelo ya. Tuvo seis bebés al mismo tiempo. Somos exigizos. Al vez, alguno se cambió el nombre a Aedri Selva. Tenemos similitos desde la estructura ósea. Pues mi hermano Rosen, ve la que... Encomido. Ok, shh, oye. ¡Es un extraño, es un extraño! Decidió irme para buscar a nuestros hermanos. ¡Hermano, estás desnudo! ¿Por qué? Yo no embullo. Mira, así no te pones ropa de inmediato. ¿Tú eres stripper? ¿Qué tal que eres? Stripper y bailarina exótica son diferentes. ¿Ves esto? Aquí, aquí, aquí. Por favor, no lo hagas. ¿Ethan? Apestás a dinero, ¿eh? ¿O tienes dinero republicano, eh? Oye, oye, oye. Yo apoyo a ver, mi hermano. Mmm, compras en Whole Foods. ¡Libres! ¡Ay, estoy tan feliz! ¿Es que eres un episodio de The Whale Housewives of Atlanta? ¡Gracias, hermanito! Bebé Pete está en el hospital. No todos los días aparece un miembro de la familia así de la nada y dona un riñón. ¿Tona un qué? ¿Por qué será de riñón? ¿Por qué no usa rumo de ellos? No me mires a mí porque aspiré demasiado a un limpiador de computadoras y me tomé una moli ayer. ¡No me mole! ¿Nada es más importante para mí? ¡Me desvío! ¿Siempre quise hacer eso? ¿Viste el último día? ¿Has sido los mejores de mi vida? Mi hermano. ¿Y si empezamos el viaje juntos, tú piensas que eso no había visto en televisión? ¡Miradio, almuerdas! ¡Así es! ¡Como se pelea con almuerdas! ¡Como se pelea con almuerdas!